Vilches desde muy chico soñó como todo español a ser un respetado torero. Estudió en el Teatro Popular Universitario y en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Su familia estuvo dividida por la Guerra Civil Española. Convivió junto a sus diez hermanos, siendo el uno de los menores de los once. Llegó a Buenos Aires en 1962, cuando arribó para hacer temporada en el Teatro Odeon. El actor se vino a la Argentina para actuar solo una temporada en una obra y se quedó para siempre.